El juez federal Claudio Bonadio no investigará a Máximo Kirchner en la causa de los cuadernos. Esta es una decisión importante, clave en la causa de los cuadernos, porque Bonadio decide que una parte del caso, la que involucra al diputado Máximo Kirchner y a otros referentes de la organización La Cámpora, tienen que ser investigados en otra causa, porque se trataría posiblemente de una infracción o un delito electoral y no ya de coimas en el marco de esta causa que está investigando, la causa de los cuadernos. Recordamos que Máximo Kirchner fue indagado junto a Aguado de Pedro, Andrés Larroque, también el exsecretario de Justicia, Julián Álvarez. Bueno, sobre ellos, acá el juez lo que dice es que están involucrados por un tema de aportes de dinero para una campaña, con lo cual quedarían fuera de lo que es el entramado de las coimas de la obra pública y todo lo que él viene investigando en la causa cuadernos. El juez se desprende de toda esta parte de la causa, envía a sorteo todo lo referente a Máximo Kirchner, a Julián Álvarez, Aguado de Pedro, también José Otavis, y se desprende de esta parte de la investigación. Entiendo, lo que podemos ver es que también puede ser una jugada del juez para que no lo aparten de la causa. Recordamos que Julián Álvarez lo tiene recusado y al sacarse de encima toda esta parte de la investigación, bueno, seguiría a cargo de la causa cuadernos, puede pasar por ese lado también. Por eso digo que es una decisión importante y clave en la causa que se está investigando basada en las fotocopias del chofer Oscar Centeno.